El día de ayer, 12 de octubre, el Gobierno Nacional se hizo presente a través de una comisión del más alto nivel compuesta por nueve miembros del gabinete del presidente Iván Duque Márquez. Lamentablemente, no asistieron los consejeros mayores del CRIC, quienes son los organizadores de la minga indígena. El Gobierno Nacional ha manifestado que ha cumplido con todos sus compromisos establecidos el año pasado en la minga llegando ya al 80% de la inversión necesaria para el cumplimiento de los mismos y también recuerda que a través de la coordinación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz el Gobierno ya ha venido cumpliendo con aquel objetivo fijado por el presidente de la República de fortalecer un plan social para el Cauca, aumentando con el liderazgo del señor presidente el presupuesto de inversión para ese departamento en un 40% llegando ya a 1.3 billones de pesos. Igualmente, más de 30 mil millones de pesos vienen siendo invertidos en proyectos concretos y específicos con las comunidades indígenas, con las comunidades afrodescendientes y campesinas. Nuestro llamado, como lo ha mencionado el señor ministro de la Salud, es a que los organizadores de la minga preserven la salud de todos aquellos que se están manifestando a través de la misma y recuerden que no están permitidas las reuniones de más de 50 personas. En ese sentido, el señor presidente de la República, a través de los miembros de su gobierno, seguirá insistiendo en el diálogo. Hoy, precisamente, martes 13 de octubre de este año, estamos viajando con la señora ministra del Interior y una delegación señalada por el propio presidente de la República para seguir interlocutando con los miembros de la minga. No podemos olvidar que nuestro Estado de Derecho, a través de la Constitución, establece que el ámbito natural para cualquier debate de carácter político debe ser el Congreso de la República, instancia ante la cual hay varios representantes muy diligentes y muy juciosos de las propias comunidades indígenas. La propia minga ha dicho que no se trata de una movilización para quejarse de incumplimientos porque realmente no los ha habido, sino que se trata de un debate político. Por ello, recordamos a los miembros de la minga que el espacio natural para esos debates es el Congreso de la República, de acuerdo con nuestra Constitución y nuestras leyes. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.